¡Suscríbete al canal! Como entrenadora, bueno, yo antes estaba acá como entrenadora en Antioquia, así que yo ahora estoy con los grupitos de competencia en nuestro gimnasio. Trajo desde Argentina ocho gimnastas que viven una experiencia inolvidable. Me siento muy feliz porque me reciben muy bien y encima de la gimnasia es como ¡guau! para nosotros, porque es muy grande y tiene muchos aparatos. Como soy la entrenadora me tienen mucho respeto, entonces a veces les da como, se dice miedito de hablarme, cuando de pronto tienen algo que les duele, no quieren decírmelo, pero bueno, yo trato de darles esa confianza a ellas para que podamos tener un entrenamiento tranquilo, un entrenamiento que ellas me puedan hablar a mí, que yo les pueda hablar a ellas. Viviana dedicó toda su vida al deporte de las barras, ahora comparte su verdadera pasión con chicas de proyección a las que intentan llevar a la selección argentina. Es una parte de ser entrenadora también, estás formando a personas, entonces lo principal también es el respeto y por la palabra del entrenador, que siempre lo estén mirando a uno cuando uno corrige. Muy buena y te presta mucha atención y si vos le querés decir algo te escucha y si te pasa algo te da consejos. A mí me encanta entrenar conmigo porque es muy buena, entiende sobre gimnasia, desechas de gimnasca, me encanta entrenar conmigo. Lleva menos de un año trabajando con sus alumnas y ha encontrado que las categorías infantiles y juveniles, Colombia viene un poco lento, aunque en mayores Argentina está atrás. Diferencias no, yo pienso que es como el mismo trabajo que se puede manejar acá como el que se puede manejar allá. Viviana Vélez extraña competir pero disfruta su faceta como entrenadora y aprovechará 15 días en la capital antioqueña con sus niñas para buscar nuevas herramientas que le permitan a ellas mejorar su aprendizaje.